Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, estoy muy contento de recibirles aquí en este su canal. Soy César López, bienvenidos una vez más. Estoy muy contento con una nota que me han estado mandando bastante mis amigos de Costa Rica. Me estoy apoyando de un portal de internet que se llama elmundo.cr. El eslogan es, primeros en información política. Es un periódico digital al cual, bueno, pues vamos a leer su nota, una nota muy interesante que te digo que me compartieron mucho mis amigos de Costa Rica a través de mis redes sociales ahí en Instagram. Te invito a que si no me sigues, pues lo hagas, que me escribas, arroba César López guión bajo. Estuve de verdad muy contento leyendo esta nota y no he leído absolutamente nada más que el puro encabezado. Y es que diputados aprueban en primer debate proyecto para declarar el oso perezoso como símbolo nacional de Costa Rica. Se me hace muy lindo, muy incluyente, muy responsable, ¿no? Lo aplaudo a los diputados y a todas las personas que estén detrás de este debate, vaya, de proponer esta ley en Costa Rica. Diputados aprueban en primer debate proyecto para declarar el oso perezoso como símbolo nacional de Costa Rica. Esto fue redactado en San José un primero de julio. Este miércoles, los diputados de la Comisión Plena Tercera aprobaron en primer debate el proyecto punto 22.167, declaratoria del perezoso de dos dedos y el perezoso de tres dedos, como símbolos nacionales de la fauna silvestre de Costa Rica. Y nada, los perezosos de tres dedos prefieren los bosques tropicales, siempre verdes, a elevaciones bajas que cuenten con un docel continuo. Fíjate que esta especie de perezoso se encuentra desde el sur de Honduras hasta Panamá y al occidente de Colombia a través del Amazonas hasta el norte de Argentina. El perezoso de tres dedos tiene un pelaje largo y áspero, cara blanca, con dos franjas, café a cada lado, cuello marrón y un cuerpo que es marrón claro o amarillento. Cada macho adulto tiene un patrón único en la espalda con pelo amarillo y una línea central negra. Interesantísimo todo este tema relacionado al oso perezoso de dos y de tres dedos. Fíjate que este proyecto tiene como propósito de declarar a los perezosos de dos dedos y de tres dedos símbolos nacionales de la fauna de Costa Rica y del compromiso del país con la protección de los bosques. A este punto quería llegar, qué buen compromiso por parte del gobierno en general, de una cámara en específico. No sé qué figura es quien esté preocupada realmente, qué asociación, qué organización esté detrás de todo esto. Pero cosa que se aplaude y debe de sentirse el tico 100% orgulloso de este tipo de decisiones. Es un proyecto que tiene que ver y se explican las razones. Aquí quiero también llegar y hacer énfasis. Las razones de para qué, como por qué querrían ellos, los ticos, Costa Rica en general, un símbolo como el perezoso. Bueno, pues ahí te va. 1. Permitiría concientizar a los costarricenses, no solo a ellos, sino también a todos los extranjeros porque están poniendo el ejemplo, sobre la importancia de proteger nuestros bosques y sus habitantes. Impulsaría la creación de nuevos espacios boscosos o la protección de los ya existentes para la segura conservación de los perezosos. Bien ahí, porque también me da gusto esto abre paso a muchas más especies que puedan estar en peligro de extinción o especies que se quieran conservar más en por X o Y. Abre la puerta a esta ley, esperemos que se dé a cabo, abre la puerta a más protección, a más especies de flora, de fauna de este país. Y están poniendo el ejemplo, y bien ahí Costa Rica, yo lo aplaudo profundamente desde acá, desde México lo veo, lo aplaudo y me siento orgulloso realmente de estas decisiones. Generaría mayor atractivo turístico con un énfasis ambientalista, aumentando los beneficios en la cadena de valor involucrada. Podrían desarrollarse diferentes estrategias de reforestación y conservación con entes estatales y o privados desde una nueva perspectiva. Incentivaría la siembra de árboles atractivos para el perezoso, como el guarumo, por parte de individuos particulares en espacios privados de producción agropecuaria o de ocupación urbana, pudiendo generar así corredores biológicos. Además, algo muy interesante que yo estoy totalmente de acuerdo, el tico pudiera sentirse identificado con este animal, con esta especie, ¿por qué? Por su tranquilo comportamiento que ya es evidente en el tico, el tico es así mis hermanos, es lo primero que me atrapó, es lo primero que me enamoró de su tierra, el tico. Lo cálido que es, lo tranquilo, lo buena nota, mai, como dicen ustedes. Y nada, podría asociarse su tranquilo comportamiento a la forma pacífica de vivir de los costarricenses, bien conocida en todo el mundo. Fomentaría la investigación científica y médica vinculada no solo al perezoso, sino a todos los seres vivos que habitan las zonas boscosas del país. Yo insisto, es un gran paso, gran paso para el hombre, no, es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, como luego decían por allá. Pero sí, de verdad muy contento por esto, porque no significa solamente una protección a un solo especie, sino se significa una mentalidad positiva, una mentalidad correcta, objetiva y la que debemos de tener todos en este mundo. Procurar, este, conservar todas las especies y qué belleza, de verdad, qué orgullo. Porque de aprobarse el proyecto, el Ministerio de Educación Pública deberá incluir en sus programas educativos y de sensibilización la protección del perezoso y su hábitat natural. Evidentemente, al ser un símbolo tico esta ley de llevarse a cabo, pues el Ministerio de Educación Pública debe hacer su chamba incluyendo todo el tema del perezoso, desde cómo protegerlo, desde qué come, cuánto vive, cómo vive, en fin, cómo se reproduce y demás. El proyecto fue presentado por la diputada liberacionista Jorleni León, quien agradeció a través de sus redes sociales por el apoyo al proyecto de ley que busca generar conciencia sobre la conservación. Bien, Jorleni León, te mando un fuerte aplauso, todo mi respeto, Jorleni, qué bien que hagas esto, te felicito de verdad, te agradezco. A nombre de toda la comunidad que sigue este canal, estoy seguro que han de estar de verdad bastante, bastante contentos. Espero yo, siempre se busca una vertiente, una cara más a esto, espero que de verdad todo sea una sola cara. Esta, el pro al medio ambiente, pro a la conciencia del tico y de todo el humano de cómo cuidar y por qué cuidar a nuestro medio ambiente, a los animales, a la planta, todo lo que conlleva al ecosistema y nada, mil felicidades que nomás sea esta cara, que no haya otra más. Estamos lamentablemente acostumbrados en Latinoamérica a que cuando se hace algo bueno, quiere decir que van tres, cuatro tiradas malas. Todas en torno a la corrupción, todas en torno a la imposición, ¿no? De diferentes, de diferentes cosas. Espero, espero eso, que solo sea una cara positiva y que no existan estas otras intenciones negativas. Estoy casi seguro que así va a ser, espero y deseo que así sea. Insisto, estoy escamado por eso, porque está uno acostumbrado a que el movimiento va acompañado de otro no tan bueno, ¿no? Entonces, yo los felicito, les mando un fuerte abrazo y esto se tiene que celebrar. Esperemos de verdad que esto avance y que el proyecto de ley se haga y se concrete. Mil felicidades, les mando un fuerte abrazo, pura vida. Qué bien que el sector gubernamental se esté preocupando y que siga conservando temas de leyes pro medio ambiente. Nadie mejor que ustedes, Costa Rica, para poner el ejemplo de que las cosas se pueden hacer y que podemos cuidar y conservar lo que es de la tierra. Les mando un fuerte abrazo, pura vida y que Dios, que Dios siempre me los bendiga. Antes de irme, espérenme, ya me andaba yendo. Me creen, yo no he visto a ningún perezoso, o sea, en vivo y a todo color. Pero tampoco lo he visto en video, entonces, pues vamos a ver aquí un pedacito nada más de justo un perezoso en las calles de Costa Rica. Guau, sí que es perezoso, es un movimiento demasiado lento. Me encanta, ahí estas personas están procurando que pase sano y salvo a través de esa carretera. Qué bien, qué gusto. ¿Qué es la moto ahí? Oh, Dios mío, es tan hermosa, no lo puedo ver. Mira, papi. Así hermosa. Bien, qué padre. ¿Qué es la moto ahí? ¿Qué es la moto ahí? ¿Están tomando fotos de ti? ¿Qué es la moto? No, 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 no. Mira, así lo agarró y no pasó nada, güey, todo bien, qué bonito. Es que el alambre, el alambre de púas puede ponerlo así en riesgo, ¿no? ¿Qué les dijo? Bye, güey. ¡Qué loco, güey! Lo amo, güey. Bye, lo amo, qué bonito. Amigos, qué belleza, con esto me retiro. Gracias por estar en mi canal. Qué de buenas, qué de buenas me pongo con este tipo de videos. Les mando un abrazo, pura vida. Nos vemos en el próximo video. Bye.